En el día de abril, la Fundación Equidad y Justicia Social, dando cumplimiento a su programa de alimentos solidarios, ha decidido visitar la comunidad de Los Morenos del municipio de Villa Meya. Mi nombre es Wiglina, vivo en Punta de Villa Meya, Los Morenos, tengo dos niños. Y compartir con familias especiales, estamos hablando de jóvenes, adolescentes, embarazadas y que ya tienen uno y dos niños. Yo soy Darielis Muñoz, resido en Santo Domingo Norte, Punta, en Villa Meya. Yo a mediados de los 6, 7 años, a mi papá lo mataron, poco tiempo después se murió mi abuela, entonces yo sentí como que ya mi grado tenía sentido, mi mundo. Queremos mostrar el amor de Dios de manera tangible a estas familias vulnerables. Yo lo que decía era que si yo me casaba, yo podía encontrar el cariño que me daba mi padre, me lo podía dar la persona que la que yo me casara. Contemplando la posibilidad de que puedan celebrar las navidades con un poco de dignidad. Mi nombre es Almorena Mato Félix, tengo 13 años, tengo una bebé de dos meses, vivo en Millameya y mi familia, bueno, es otra cosa también, que no quieren ayudarme porque yo tengo una hija. En este tiempo de tantas necesidades, tanta exclusión, de marginalidad, queremos traer un momento de alegría, de gozo, que es lo que se refleja durante este tiempo. Yo quiero que él no pasa tanto trabajo con mi hija, tener a alguien que me ayude. No, no tengo ayuda de nadie, nadie me ayuda. Agradecemos a todos los que hacen posible que podamos ser las manos y los pies de prestar auxilio y dar respuestas a estas necesidades, una familia a la vez y que no tienen acceso a los bienes del Estado que le permita ser autogestionario y sostener con dignidad a esos pequeños, que son los más necesitados. Señores, gracias nueva vez más por acompañarnos. Sí, precisamente en estos momentos de crisis de salud y de crisis económica, es sumamente importante que para el 2021 entremos renovados con nuevas informaciones de cómo manejar nuestros recursos. Y para esto, qué más contar con el especialista asesor en finanzas personales, mi compañero Willy Castillo. Así es. Gracias por estar aquí. Buenos días. Esas informaciones tuyas, mi amor, hay que ponerla en práctica. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien. Gracias primero por invitarme a este último programa ya del 2020. Ya vete 2020, ¿verdad? Claro. A ver si viene un 2021. Y no podemos ir, no, Willy, sin tus orientaciones. Así es. Es sumamente importante que todas las familias dominicanas aprendamos educación financiera y así no vamos a tener tanto estrés. Claro que sí. Así es. Cuéntanos, ¿cuál fue el panorama económicamente hablando del 2020 en las familias dominicanas? Guau, 2020, Amalfi. Un año que va a quedar en la historia de por vida de todos nosotros. Pero mira algo, Amalfi. El 2020 inició el primero de enero, ¿verdad? Obviamente. Pero con tantas expectativas, con esa mochila cargada de cosas por lograr. Desde el día como hoy, 31, ya teníamos esa lista en nuestra mente. Porque a veces la mayoría de la población no lo plasma, no dice esto es lo que yo voy a lograr para este año. Tampoco se le pone una fecha que es indispensable. O sea, decir, ok, yo quiero lograr esto para este año, pero ¿cuándo lo quiero lograr? Y ¿cómo? O sea, ¿cómo lo divido en pasos para lograr que ese 20 de julio, ese 15 de agosto, ese 12 de junio yo tenga logrado esto que me estoy proponiendo? Solamente decimos, bueno, este es mi año. Esa es la palabra que siempre decimos. Este es mi año. Pero este año nos demostró algo. No solamente por la pandemia en sí. Aunque la pandemia fue lo que nos trajo la enseñanza. Y lo que nos ha enseñado es que los seres humanos tenemos ciclos. O sea, ciclos por los cuales tenemos que estar preparados. Hay momentos donde estamos bien económicamente, ¿verdad? Y que podemos enfrentar cualquier deuda, cualquier compromiso, cualquier obligación que se nos presente. Pero también llega un momento donde tenemos bajas en sentido general. Por la pérdida de un familiar, por una situación económica, porque tenemos un negocio y el empleado se nos fue, porque encontró otra oferta mejor. Siempre enfrentamos esas crisis. Y por eso es que debemos estar preparados. Esta pandemia vino a enseñarnos muchas cosas. Amalfi, como hablamos en un programa anterior contigo aquí. Pero no solamente es que nos enseñó a la parte financiera, sino en sentido general, de cómo nosotros debemos manejarnos ante situaciones difíciles. Una preguntita, Willy. ¿Tú crees que con esta experiencia de este año, que ya uno quizás tenía su planificación, el que suele escribir y el que no la tenía en su mente, se nos desbarató todo, vamos a decir, como dicen en el argot popular? ¿Cree que esta enseñanza va a ser fruto de que para el 2021 las familias dominicanas organicen su presupuesto familiar? Ojalá, Amalfi. Pero te voy a decir algo. Cuando empezó la pandemia, en marzo, abril, mayo, junio, esos meses, yo decía, guau, el 2021 vamos a hacer todos diferentes porque nos ha enseñado. Pero veo que muchas personas en la calle, en los barrios, están que como que no está pasando nada. Y ahí yo como que me contradigo y digo, oye, ¿dónde está la enseñanza? O sea, ¿qué es lo que esto nos ha enseñado? Si al final tenemos que optar en el país, ante el Estado, por un nuevo toque de queda, por nuevas medidas, porque no queremos acoplarnos a las medidas sanitarias que se han tomado. Entonces, si eso es en ese punto de vista, ¿qué será en lo financiero? Seguimos lo mismo. O sea, por eso son buenas estas recomendaciones. No porque lo diga Willy o porque lo diga Marfi, sino porque, señores, debemos hacer un cambio, ¿verdad? Muchas veces venimos año tras año con un sistema. Nosotros mismos que cuando suceden este tipo de cosas es lo que nos dice stop, para, o sea, revísate y vamos a reiniciar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos arrancar el año 2021 con una economía, vamos a decir, organizada y en cierta forma saneada? ¿Sabes algo, Marfi? Que como que el sueño, vamos a decir, de todo el mundo es poder tener una organización financiera. Y lo ven tan difícil, lo vemos tan difícil, como wow, se oye muy bonito como lo dice, pero hacerlo es difícil. Señores, no. O sea, todo es, no es solamente la parte financiera, en sentido general. O sea, es proponernos meta. Los sueños se logran, pero ¿cómo se logran los sueños? Primero, tener, saber qué es lo que quiero. Decir, mira, yo quiero, mi sueño es tener un carro. Ahora bien, cuando yo lo plasmo, digo, mira, yo necesito este carro, yo necesito un carro. No que yo quiera, yo lo necesito. O sea, saber dividir lo que es gusto de necesidades. Primero, ¿verdad? Yo necesito un carro por esto, esto y esto y esto. ¿Para cuándo lo necesito? ¿Cuándo debo tenerlo? ¿Para diciembre de 2021? Bien, para diciembre de 2021. ¿Qué día de diciembre yo debo estar montándome en ese carro? 20 de diciembre. Ahora bien, yo no puedo esperar el 20 de diciembre a que llegue y que se haga una maña y el carro me aparezca en la puerta. Yo debo dividir esa meta, que ya es una meta, cuando le pongo una fecha, dividirla por fase. La fase es cuánto yo debo ahorrar mensual, cómo lo voy a hacer, dónde yo puedo ir abriéndome un crédito para que de aquí al 20 de diciembre yo pueda tener ese vehículo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para este 2021. Así que tomen notas. Lo que vamos a hacer ahora, Amalfi, es lo primero, lo primero. Desde hoy, 31, hoy hay un toque de queda a las 7 de la noche, ¿verdad? O sea que todos debemos estar en la casa, tendremos tiempo de más. Hacer una lista, pero de la siguiente forma. Vamos a hacer un presupuesto personal real, señores. Todos queremos poner ahí, gano 200, no, no, no. Vamos a hacer un presupuesto real. ¿Cuánto gano y cuánto gasto? El presupuesto es bien fácil, señores. No es más que ese papel, esa hojita que tomamos, ¿verdad? Ese papel en blanco, donde ponemos cuánto yo gano realmente. No es que a veces me entran, no, no, la realidad. 20 mil pesos mensuales. ¿Y cuánto yo gasto? No sé, pues vamos a plasmarlo. Déjame ver, yo pago esto de casa, pago esto de luz, pago esto, pago... Hasta lo que consideramos insignificante. No, porque las cervezas a veces, no, ponla ahí todo, todo lo que es gasto. Pues vamos a ponerlo ahí, en esa lista. Cuando lo sumamos, nos vamos a encontrar con un susto. Y es que casi siempre, o siempre, va a sobrepasar los gastos al ingreso. Decimos, oh, pero según yo... Déjame sumar de nuevo. Pero me está dando 23 mil. Y yo gano 20. ¿Cómo yo me estoy haciendo? Y ahí que no nos estamos dando cuenta que esos 3 mil de más son los que están quedando en la deuda, en el colmado, en el prestamista, en esos mil que le estoy cogiendo. Entonces, que sin darnos cuenta, nos va haciendo un hoyo. No sé, pero yo lo que le cogí fue 1.500 pesos a mi compañero de trabajo. Y ahí está el déficit. Tú tienes un presupuesto con déficit. Vamos a convertirlo. Para este año, nuestra meta es convertirlo en un presupuesto con excedente. ¿Y cómo lo hacemos? Todo lo queremos. Si gano 23, gano 20. ¿Cómo yo llevo a que mis gastos estén acorde o por debajo, un poquito, a mis ingresos? Vamos a hacer una clasificación de los gastos. En tres. Gastos fijos. Todos tenemos gastos fijos. El pago de la casa, el pago del colegio, el pago... Esos gastos que no pueden variar. Que no puedo decir, por ejemplo, si yo pago 10 de casa, este mes voy a pagar 9. No, son 10. Si pago de casa, son los gastos fijos. Son lo primero que debo poner. Lo primero. Porque no pueden variar. Luego seguimos con los gastos flexibles, que no dejan de ser importantes. No podemos quitarlos porque están ahí. Pero tenemos un poquito de rejuego con ello. El combustible del mes, el gas de la casa, la luz. El ahorro no es solamente dinero. También ahorramos luz, ahorramos el internet. Qué sé yo. Todo lo que podamos que nos conlleve a un ahorro de dinero, a una disminución de gasto. Pues ahí están entre los gastos flexibles. Pero también están unos gastos muy importantes. Lo más importante en este sentido, que son los gastos discrecionales. Esos pequeños gastos que no vemos. Ahí es que va incluida la cervecita. Ahí va la cervecita. Ahí va el refresco que me gusta siempre con la comida. No es que dejemos de vivir, sino vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Porque no es que nada de eso es malo. Es que está dentro de mis posibilidades. O sea, yo puedo decir, no, a mí me gusta una cervecita todos los días con la comida. Pero eso 100, 150, 200 pesos, ¿a dónde me lleva al mes en cuanto a mi presupuesto? Quizás esa cervecita es lo que me está haciendo el hoyo en el mes. Cuando hagamos esa clasificación de los gastos, esos gastos discrecionales, ese dinero que gastamos que no necesariamente debimos gastar. Ahora bien, cuando hagamos eso, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar un pequeño sobrante, que no se le puede decir sobrante porque el dinero nunca sobra. Digamos que de los 20 de ingresos me está quedando en 19. Oye, ahora yo tengo en qué ocupar mil pesos, no es que me van a sobrar. Y con esos mil pesos voy a hacer una planificación financiera. ¿Qué es la planificación financiera? Es qué voy a hacer con el dinero que ahora tengo como excedente para no tener un excedente. Porque cuando sobra dinero, lo gastamos lo que sea. No me sobra. Esos mil pesos son mi planificación financiera. ¿Cuál es tu planificación financiera? Comprar el carro el 20 de diciembre, dijimos. O una planificación muy importante para este año, amigos, es saldar una deuda. Tenemos tarjetas de crédito que se nos convirtieron en deudas malas. Compramos unos zapatos hace dos años, ya los zapatos los usamos, ya se gastaron, ya los regalamos y sigo pagando la tarjeta. Porque esos dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos que usé con la tarjeta, solamente le he estado pagando 500 pesos mensuales. Entonces, ya es una deuda mala. Vamos a caerle arriba. Vamos a decir, este año es el año de yo saldar una deuda. De yo pagarle ese prestamista. Lo que le debo. Un punto importante también, señores, es el ahorro. Pero no me gusta hablar del ahorro como sí, como tal. Porque el ahorro... La gente dice, oye, él habla de ahorrar porque aquí no está la cultura del ahorro, Amalfi. Y cuando uno incita a las personas a ahorrar, él lo dice muy fácil. Señor, no es ahorrar por ahorrar. O sea, no es vamos a ahorrar en una cuenta. No, no, no. Vamos a tener un fondo emergente, señores. Porque las cosas llegan, las cosas suceden, los improbistos llegan. Y nos lo demostró esta pandemia ahora. Sí. Hay una diferencia entre tener dinero o no tener dinero en esta pandemia. Cuando empezó la pandemia, la gente decía, vieron que el dinero no es lo más importante. Que hay personas que tienen dinero y no tienen cómo salir a gastar trancando en la casa. Sí, sí. Vamos a cambiar el concepto que tenemos del dinero y reconocer la importancia que tiene el dinero. Porque cuando llegue a nuestras manos, vamos a ver, utilizarlo con cautela. Cuando entendemos su importancia. Porque, ¿qué es lo más importante? Estar con la familia, compartir en familia, poder irme de viaje, poder tener mi carrito. Y tú no necesitas dinero para todo eso. Claro, claro que sí que se necesita dinero. Pero dinos algo, Willy, antes de nosotros irnos. ¿Cómo las personas que nos están viendo, siempre reitero, porque están en casita, estamos 31 de diciembre y hay que guardarse temprano. Puede contactar contigo porque tus orientaciones, yo lo puedo decir como testimonio. Si lo hacemos, salimos del libro. Así es. ¿Cómo te contactamos? En las redes sociales como Tu Financiero Virtual, Facebook, Instagram y YouTube. Mi teléfono personal, 809-846-8213. Que no lo cambio, tengo 15 años ya con ese número. Ah, tú eres igual que yo, que yo no cambio el teléfono porque después uno pierde muchísima gente que la necesita. Señores, también Willy da conferencias, talleres, charlas y un acompañamiento personalizado para ayudarnos a nosotros a alcanzar ese objetivo que bastante hace falta en la República Dominicana. Señores, nos vamos a despedir, pero dándole las gracias a Bexayda que estuvo con nosotros, Willy con esas orientaciones tan atinadas y a todos ustedes por vernos. Y un saludo muy especial a Lucy Batiste de Villas Agrícola. No podía despedir sin darle ese saludito a ella. Muchísimos besos y abrazos. Y a ustedes, recuerden, hay que guardarse temprano. Bueno, toque de queda, las 7. Y vamos a disfrutar tranquilito en familia, tomando las medidas preventivas del lugar para que en enero de 2021 nos volvamos a ver. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad.